Dani Yacir Alaniz Reyes, de 36 años, es el ciudadano diriambino que perdió la vida en un fatal accidente de tránsito que dejó también, con lesiones de gravedad, a Freddy Eliel García Quintero, de 37 años. El lamentable hecho ocurrió la madrugada del domingo a eso de la 1 y 20 am, cuando ambos ciudadanos se movilizaban en una motocicleta color negro con placa CZ 189-68, presuntamente a alta velocidad y en total estado de ebriedad. El conductor de la motocicleta, Freddy Eliel García Quintero, perdió control en la vuelta que hay en el sector de Unión Fenosa, diriamba, viniendo de los bulevares de la Inmaculada hacia el centro de la ciudad, impactando contra la cuneta y un poste de servicio de telefonía que quedó pandeado producto del mortal impacto. Pasajero y conductor fueron trasladados al Hospital Regional Santiago de Ginotepe, sin embargo, el primero ingresó ya sin signos vitales, mientras el conductor de la moto resultó con lesiones de consideración que lo tienen postrado en la sala de ortopedia de este centro asistencial. Al lugar del accidente de tránsito, asistieron a unidades de Cruz Blanca Nicaragüense, que dirían los primeros auxilios y traslado de las personas involucradas, mientras agentes de tránsito de la Policía Nacional realizaron las respectivas investigaciones. Mientras familiares recibieron el cuerpo de la víctima de este mortal accidente en su casa de habitación, de la entrada del cementerio, dos cuadras al este, en la ciudad de Driamba, en donde se realizan sus honras fúnebres. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado.